Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy el fan de Blitznatic y estamos aquí para hablar, para comentar, para opinar, para analizar un poquito por encima lo que fue, lo que ha sido uno de los grandes eventos de 2021, eso es seguro, estamos todavía no estamos a mitad de año y ya se puede decir que es uno de los grandes eventos del momento igual que fue el récord mundial que hizo Grefg enseñando su skin pasando los 2 millones de viewers en el mismo momento, fue una locura. Este evento de Ibai, organizado por Ibai, que no lo supiera posible, Ibai organizó un evento de boxeo entre gente que no había competido nunca, que no había tocado el boxeo ni con un palo, bueno, algunos habían jugado, algunos habían entrenado un mes suelto, hacía mucho tiempo, pero nada más y estuvieron combatiendo, aquí de fondo está puesto uno de los grandes combates de la noche, para mí fue el más interesante, el más tenso, el más emocionante, lo podéis ver, todos los combates están resubidos al canal de Ibai, así que ir a verlo, compitieron, debutaron, compitieron y debutaron, Virus contra Jager, fue el segundo combate, el primero fue Torete contra Futura, y el último combate, que era el cabeza de cartel, era Reven contra Elmiyor, increíble, me lo pasé como un enano, palomitas, bueno palomitas, patatas, bebida y aquí, todo lo que duró, duró más o menos unas 3 horas, ¿no? unas 3 horas, 4 horas, mira, no me acuerdo exactamente, pero bueno, hubieron conciertos de interludio antes de cada combate, lo cual, de verdad, la organización, chapó, o sea, me encanta como Ibai ha llegado a poder organizar esto, obviamente no lo ha organizado él solo, tiene a equipos detrás, tiene a su agencia y tiene a grandes grupos, detrás de esto estaba Cabal Sports, estaba Nob y Biz Agencia detrás de todo esto, pero claro, esto lo lanzó él, y ha sido una cosa en la que han estado entrenando y practicando durante 4 meses, y de verdad, felicito, felicitaciones, estas cosas son de admirar, y por eso os las traigo, porque hay muchos que no teníais ni idea, y para los que sepáis de qué va todo esto, y vengáis aquí gracias a que estéis buscando información sobre cómo fue o qué pasó, pues bienvenidos a todos. Esto, tío, de verdad, fue una cosa espectacular, yo debo decirlo, que lo digo desde un punto de vista, desde alguien que no le gusta el boxeo, o sea, ha conseguido que gente que no nos gusta el boxeo y que no lo tocábamos ni con un palo, que somos bastantes, menos 3 estaba por ahí, Felipe estaba por ahí, Alex el capo estaba por ahí, somos gente que no hemos visto boxeo ni con un palo, ni nos gusta, y tío, de verdad, ha sido una cosa espectacular, el hype que se ha creado, cómo se ha montado cada pase, primero la alfombra roja, presentando a la gente que llegaba como llegaba, como si fuera una pasarela de moda, o como si fuera una entrada de cine, ¿no? O de un estreno de cine, un estreno de estos tochos, para la prensa, para los actores, para una cosa espectacular. Muy bien, muy divertido desde el principio, esa mesa de entrada de la gente, de ver cómo venía vestida tal, luego conciertos previos a cada combate, y es digno de admirar cómo han hecho llegar al mundo, cómo se ha acercado a nosotros un deporte como es el boxeo, tío, y en el que se ha demostrado que prima muchísimo el esfuerzo, la dedicación, la constancia, el trabajo, todo lo que hay detrás, todo lo que se ve detrás, muchísima tensión, practica mucho detrás para luego hacerlo lo mejor posible delante, cómo te afectan los nervios, cómo la resistencia, jugó malas pasadas la resistencia aquí, cada round, bueno, los combates, el primer combate, segundo combate, es decir, Torete contra Future, y Jägger contra Virus, constaban de tres rondas, cada ronda de tres minutos, y podrías decir, ostras, tres minutos por ronda, son nueve minutos en total, y el pato fuerte que era Rappen contra el Millor, eran cinco rondas. Dices, oye, son pocos minutos, la caña que están pegando, el tiempo que están ahí arriba, haciendo energía, moviéndose, sin parar, en tensión constante, guau, tío, es una cosa, yo, de verdad, admiración a esta gente, porque yo eso de recibir palos lo llevo bastante mal de los de vosotros, pero lo que quería deciros es, chapó, clap, aplausos, que se hagan más cosas como esta, porque nos atraen deportes que a lo mejor no hemos pensado nunca, ni siquiera en verlo, nos lo atraen a gente nueva, y es algo muy sano, es algo muy bien organizado, muy divertido, tenso, mucho hype, mucha emoción, la verdad, la velada sucedió el día 26 de mayo, oh, perdón, sí, sí, el mayo, junio, madre mía, mi cabeza, el día 26 de mayo, y empezó a las 7 de la tarde, acabó tarde, no sé si era las 11 de la noche o algo así, ¿vale? El hype lo teníamos desde antes, y lo seguíamos haciendo después, y lo seguíamos haciendo el día siguiente, todavía se habla de ello, por eso digo, espectacular, en fin, además hay una cosa súper importante que se me olvida, tío, es decir, y es que el cómo se ha organizado todo esto, ha llegado hasta un punto en el que habían comentaristas muy buenos dentro del mundo del boxeo, aquí, comentando, en los entrenadores, tío, campeón de España, campeón internacional, gente que ha competido muchísimo, campeón de Europa, o sea, los entrenadores que han tenido son gente muy top, y el mérito está en coger gente que no hacía deporte, bueno, estos dos señores sí que han hecho deporte, uno hacía rugby y el otro hacía balonmano, pero son deportes que no tienen nada que ver con el boxeo, y entonces aguantar esto, es que mira, 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 los puños como rocas de Jägger es una cosa de admirar, tío, la frialdad con cómo se movían, es que es verdad, tío, ver esto desde fuera, yo siempre pensaba, perdón, eh, perdón, pido perdón de antemano, yo siempre pensaba, pues esto es un... No pensaba que hubiera estrategia detrás, no pensaba que hubiera tensión detrás, no pensaba que hubiera tantas cosas que mirar dentro de un combate de boxeo, porque siempre lo he mirado de pasada y ya está, pues sabes quién es Mohamed Ali, punto, pero es decir, de verdad, tío, la organización increíble, la dedicación de esta gente que han estado cuatro meses entrenando, Reven, sé que estuvo entrenando de lunes a sábado durante cuatro meses sin parar, sin descanso, es una cosa de locos, en fin, gente, lo dicho, si os gusta, pues ahí está, yo me quito el sombrero, me aplaudo, me encanta que la gente de la comunidad de Twitch, de la comunidad de YouTube, de la comunidad de Internet vayan haciendo cosas, sigan avanzando, y... y vayan saliendo bien, tío, porque de verdad, yo me alegro del bien ajeno, es algo bonito, yo creo que es algo que... que promulgo eso, ¿vale? Es bueno que mi vecino le vayan bien las cosas, está bien, tío, que tenga un buen coche, que le vaya bien, que le vea mucha gente, que muente estas cosas, ¿por qué? Porque podemos disfrutar de ello, que sigan haciéndolo, me he callado un rato, solo venía a comentaros todo esto, espero que os haya gustado, recuerdo, canal de Ibai, tenéis todos los vídeos del pesaje y de los combates, así que, gente, nos vemos próximamente, más vídeos y directos, chao.